¡Adiós, Willy! ¡Súbelo más! ¿Así? Sí, así, así. Señoras y caballeros, les doy la bienvenida a nuestra gran competición de saltos. Muchas gracias por haber acudido en tan nutrido número. Muy bien, vamos a comenzar inmediatamente. ¡Sí, comenzar, comenzar! Sí, señoras y caballeros, comenzamos. Bien, ahora me toca a mí. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. ¡Ha volado, ha volado! ¡No ha saltado! ¡El siguiente es la cigarra! ¡Ya voy! ¡Ya veréis que salto! ¡Eh, cigarras! ¡Hacia dónde has saltado! ¡Quieres que saltar por encima de la barra! ¡Bastante lejos! Pero ¿dónde he aterrizado? Ni siquiera sé dónde estoy. Seguro que ha establecido un nuevo récord. Volveré enseguida con los demás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! Se me había olvidado completamente. ¡Me tengo que marchar! ¿Por qué te tienes que ir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hoy me toca poner huevos? ¡Se me había olvidado completamente! ¡Ay, así de repente! ¡Uy! ¡Cómo me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde los podré poner tan de repente? ¡Es terrible cuando no se está preparada! ¡Uy! 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 ¡Ah, miremonos de allá también! ¡El siguiente es el saltador! Bueno, bueno, no es nada mal, pero inténtalo otra vez. Te saldrá mejor a la segunda. No, no, es demasiado alto para mí. ¿Para qué voy a intentarlo? ¡Abandono! ¡Seguid vosotros! ¡Amigos, adiós! Sigamos, pues. ¡El siguiente, por favor! He oído que aquí se está celebrando una competición de saltos. Podría participar también. ¿Quién está hablando? Buenos días a todo el mundo. Soy una pulga para más exactitud. Soy una pulga de perro. Me gustaría participar en vuestra competición de saltos si no os importa. Claro que sí participa. Esto de los saltos es muy aburrido si no hay competidores. Muy bien, muy bien. Pero con el estómago vacío se salta muy mal. ¡Uy! Por poco me coge. He podido escaparme por entre sus dientes. ¡Ven, aquí estoy! Habéis sido muy amables al esperarme. ¡Ya podemos empezar! ¡Eh! Tienes que saltar por encima de la barra, pulga. ¡Eh! 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 ¡Eh No lo voy a consentir, no lo voy a consentir. ¡Mami, Mami! ¿Qué os parece? ¿Os habéis quedado boquiabiertos? Los únicos participantes que quedan son Flip y la Pulga. Muy bien, muy bien hecho, Puliquita. Tú también, enhorabuena, Flip. ¡Alto, alto, espera! ¡Uy! Por culpa de los altitos, por poco se me escapa mi perro. Bueno, querido Flip, parece que has sido el vencedor. Pero solo porque no queda nadie, y eso no me gusta en absoluto. Ya sé lo que voy a hacer, señores míos. Me voy a desafiar a mí mismo y voy a saltar por encima de esa rama rota. ¡Ya lo habéis oído! Flip y el saltamontes quieren mejorar su propia marca y saltar por encima de esa rama. ¡Adelante, Flip! ¡Bravo, Flip! ¡Que seamos suerte, Flip! ¡No estaba concentrado, no! ¡No hay que hablar tanto! ¡Hala menos y saltar más!